Somos Lalo, Lalo Hijo y Marisol. En julio de 2019, luego de varios años soñándolo y muchos meses de preparación, decidimos salir de la ciudad de Querétaro, en el centro de México, para, a bordo de un tuk-tuk al que bautizamos como el ruso, conseguir el objetivo de conocer gente a lo largo de la ruta que fijamos en el extremo más sur del continente. Atravesamos los países de la Centroamérica Latina, para en Panamá, sortear por mar y aire el famoso tapón del Darien y llegar a conocer un poco de Colombia antes de que, en Ecuador, alcanzáramos nuestro récord de altitud, a casi 4.800 metros sobre el nivel del mar. Recorrimos Perú, donde alguna tormenta de arena nos sorprendió y además nos permitimos conocer la civilización Caral, la más antigua de América y la segunda después de Mesopotamia en el mundo. Cruzamos el desierto más árido del mundo en Chile, y cuando llegamos a la Patagonia, nos vimos impedidos de continuar el trayecto debido a que una pandemia asoló a la humanidad, cerrando rutas, pueblos, ciudades enteras y fronteras nacionales. Conocimos entonces lo que es vivir enfrentando por allá las inclemencias que dos inviernos patagones nos brindaron. Eso sí, siempre con el apoyo que familia y amigos, unos desde casa y algunos a lo largo de la misma ruta, nos obsequiaban incondicionalmente, y que eran motivación suficiente para resistir pensando que al final la vida continuaría como antes. Con las restricciones ligeramente más relajadas, pudimos llegar a la llamada Ciudad Más Allá del Fin del Mundo, en el extremo más austral de América, en la isla Navarino, antes de emprender el retorno hacia el norte, primero dentro de Chile y una vez abiertas más de dos años después las fronteras, en la límite trofe argentina, donde caminamos por varios tramos de su conocida Ruta 40 y pisamos brevemente tierras bolivianas antes de que, mediante una recta literalmente interminable, llegara a las puertas del Paraguay. Volvimos a la Argentina para conocer la ciudad de la furia, y después exploramos el llamado paisito sudamericano, Uruguay, para posteriormente regresar a Paraguay, conocer el oriente boliviano e internarnos de lleno en el país de la zamba, el fútbol y el Amazonas, donde aprendimos un poco de portugués y recorrimos su costa oriental antes de atravesar el río más caudaloso del mundo, y llegar, ya con más de 58 mil kilómetros a cuestas, a las puertas de las tremendamente desconocidas guayanas para explorarlas un poco. Después nos adentramos en Venezuela, atravesándola salpicados de su riqueza gastronómica y humana, y cerramos Sudamérica volviendo a Colombia, probando nuevamente su calidez antes de regresar a tierras centroamericanas. Ya en Panamá, una emergencia médica nos obligó a acelerar la travesía por Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, y pudimos, después de poco menos de 5 años en ruta, con casi 70 mil kilómetros en el odómetro de nuestro fiel ruso, y la satisfacción de conocer infinidad de personas maravillosas en los 20 países que pisamos, finalmente llegara a abrazar a aquellos que incondicionalmente nos motivaron siempre desde casa, nuestra familia y amigos. ¿Y tú, te atreverías a hacer un viaje como este?